El derrame crudo ocurrió en la vereda La Hortensia, en la finca La Vega. La emergencia ambiental se originó en este bebedero para animales. Expertos de Ecopetrol y de la Policía de Hidrocarburos llegaron al lugar para controlar el derrame y evitar que se extendiera a otros afluentes del sector. Tan pronto se conocieron los hechos personal técnico y de atención de contingencia, se desplazó hacia el lugar para atender la fuga de hidrocarburos y activar el punto de control sobre el cuerpo de agua. Varias especies animales resultaron afectadas, entre ellas esta iguana que fue rescatada por habitantes de la zona. Una iguanita que fue capturada acá también tiene la mancha de cruz, la insignia de Ecopetrol. Estaba ahí encima del palo, pero ya está afectada ya con la mancha de copet, ya del crudo de Ecopetrol. Ahí estaba ya, ya como ya está como agonizando ya, ya afectada, está ya como se siente como mal ya el animalito con el afecto del crudo que está pasando. Se espera conocer el resultado de las investigaciones que adelantan expertos de Ecopetrol para determinar las causas de este derrame crudo que afectó a este sector rural de Barranca Bermeja.